¡Felicidades Chumorita! ¡Felicidades Chumorita! ¡Felicidades Chumorita! ...de mi, de mi padre que... ...que siempre nos acompaña... ¡Hey! ¡No movientes botas! ¡No movientes botas por favor! ¡No movientes botas! Así es, así es, tiene que haber una decisión ¡No movientes botas! ¡Tiene que haber una decisión! Bueno, merecido campeón y... Pues bueno señores Nos vamos directitos A Tula, Hidalgo Hoy nos toca la final del Rey de Hidalgo Y pues vamos a ver Montas, espero De buen nivel, espero limpias En cuestión, pretales Cajón y espuelas Y el espectáculo está garantizado señores Vienen 5 jinetazos, hoy por hoy los mejores Así lo quiso el público En las eliminatorias Los 5 mejores jinetes de Hidalgo, o sea que hoy Hoy hay un Rey de Hidalgo Así que acompáñenme porque se va a poner chulo Y no les voy a decir Quien es mi favorito, así les voy a decir Yo voy por Solín señores Los demás merecen todo mi respeto, son mis carnales Los admiro mucho Pero si me preguntan a quien le voy Hoy voy por Solín, ojalá hagan el mejor Que salga bien Que no haya afectados, tanto para el toro Tanto para el jinete Y que el público y nosotros seamos Los beneficiados Así que vámonos Porque esto se va a poner de locos Vámonos Pues bueno señores, ya estamos en la caseta Y aquí venimos El perrito checando el equipo El inalámbrico Para ver si ahorita hacemos algo Con esos micrófonos Y pues así venimos Ya a las carreras Porque ya vamos un poco retrasados Llevamos como 40 minutos de retraso Queríamos llegar antes Para que no nos agarraran las carreras Pero bueno Ya en un ratito estamos ahí en la plaza Conciano Díaz De Tula Hidalgo Hoy el Rey de México Y mientras aquí haciéndonos Bolas con el desmadre Probando micrófonos y todo Hola, hola, hola Así que señores Vamos en camino Ya casi llegamos Vámonos Señores, llegamos Llegamos, bendito Dios A la plaza Ya están nadando Uy, está cerrado Y el adón de verga Lo voy a dejar Te la chupo Te la chupo Ya traje el champán Me cae mal Que si no gana Solín Te acabo en Facebook Ya te dije No, ya dije Hoy va a ganar Ahí está mi Solín Vamos Solín Vamos Solín Que viva Solín Con huevos Ahí van ya todos los jinetes Ahora, ¿dónde los chinos Lo voy a dejar? No, ya está Tú cállate Que ya estás igual Que con el gallito Ya se la chupas Eh, al chile sí Al chile sí Allá había lugar Madre, ya valimos madre ¿Ves por llegar tarde? Déjalo en el de letra Ah, ya te Siempre es por la culpa De este güey Aquí qué hay Estacionamiento, ¿no? Sí, creo que sí Ya nos metimos aquí A la chingo A la sin susto Así que ya no nos preocupamos Por pila Porque ahora te atraemos Día dos, papá Vámonos, llegamos Pues bueno, señores Ya están listos y preparados Aquí jinetes y todo A ver cuándo nos va ¿A dónde te va, chivito? Voy a Víbora ¿A quién le vas? Víbora Víbora Eso, chivo Ya Turbito dijo que le va Ya lo dijiste, güey Víbora Yo voy Solín Tú vas Víbora Acá Turbito va Píldora Ahora nos vemos Pues bueno, ahí están Todas las personalidades Estuvimos ahí platicando Con Turbo Ahí está chivito Que va no sé a dónde Ya está llegando la gente Aquí al evento Esperemos Esto pinta para bueno Y primer adiós Va a salir todo bien Así que Vámonos a la plaza, señores Y ahorita regresamos Bueno, señores Nos damos al acceso A la plaza Ya está toda la seguridad Ya está la gente pasando Ya están checando boletos Están haciendo la de jamón Porque no paga el niño Ya se lo regresaron Porque el niño también Ocupa el lugar Nomás que nos dejen pasar Me da permiso jefe Gracias, gracias Gracias Ahí están las Las muchachas Organizadoras Toda la seguridad Y por este lado Ya están Ah, los del baño Mira Mi carnal del baño El de los dulces La de los sombreros Playeras Toritos Botines Todos a la venta Carnalito Todos ya están bien puestos Y dispuestos Ya está Bendito Dios Hay ambulancia Ese es un buen punto Que sea la ambulancia Ahí están todos los chamacos Y bueno Este es el acceso principal A la plaza Miren Esto ya está pintando Para una cosa chula Ya se ve bonito esto Casi no me tienen reservados Estos infelices Todos vendidos Agotados Ahí está el escenario Y ahorita nos vamos a ir A vivorear El cajón Lo principal Señores Esta es la plaza Ponciano Díaz Aquí en Tula De Allende Hidalgo Creo que va a haber Pirotecnia Ahí están las cantinas Ahí está Ya puesto todo Para que se dé Un buen espectáculo Hoy Aquí en todo Ya está No se movían Mira está Chivito Ah Chivo ya está en la cantina Ya estás en la cantina Va papá Para ver que te tomas No las encontraste ya Que las anuncien Que las anuncien Que las anuncien Ay se la llevan Eso sí Muy bien Ya está Chivito Bueno ya va llegando Turbo Ya están llegando todos Bueno señores Aquí iniciamos En un ratito más Seguimos con lo que no se ve en el Jaripeo Ah vamos a ver los toros Vamos a ver los toros Que es lo primordial Lo que yo quiero ver Toros y chiquinetes Nomás que veo Donde va a estar la manga Ya vi donde está la manga De Allá pa De Allá Bueno ahorita Nos vamos a los toros Estas son las corraletas Aquí nos vamos a encontrar Los toros Ahí le están dando Miren Hasta Caribe Cooler Le están dando Este infeliz Ay hijo de la chingada Este Está mortal este Aquí son 6 Al parecer pues 4 o 5 Si tienen buen tamaño Ahí están Acondicionándolo Me voy a patear este cabrón Bueno ahorita checamos los otros Pues bueno señores Estos son los otros toros La neta Felicidades A los ganaderos Por traer este tipo de toros Son los que queremos ver señores Toros grandes Toros pesados Y que chulada que Trajeron este tipo de animales La neta Felicidades Ya tienen un puntito Bueno En cuestión De El jaripeo En cuestión De presentación De toros Felicidades señores Felicidades Se murió Bueno señores Ya se está llenando un poquito más la plaza Los reservados Se vendieron Pero bueno Este es el cajón señores Lo que me comentaron O lo que yo pedí O pregunté Respecto al cajón Allá está la cantina Para que usted pase A adquirir su cerveza Está muy alto Y los tubos que tiene Son Estos Pero de este lado no tiene O sea Las facilidades no están puestas El cajón está ancho Los toros están grandes Eso hay que decirlo Entonces probablemente No sea Una Dificultad Pero si no hay Cajón cómodo La neta Cajón cómodo no hay Así que Hay que decirlo Lo comentamos Que le íbamos a decir De igual manera Si había cajón bueno Se iba a decir Pero el cajón No está bueno Eso es más que la verdad Pero bueno Los toros están grandes Y van a montar Con la escuela de alquilete Entonces Hay dos cosas a favor Una en contra Pero lo importante El cajón está muy alto Ahora falta ver el pletal Y eso lo vamos a checar Al ratito Así que aquí seguimos Aquí está Prato 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 Un ejemplo, si le montan, pero si Dios no lo quiera, lo llegan a rasgar o algo así. Lo que alega el señor es lo grande. Yo ni vela ni tierra, pero son mis amigos ellos. Son mis amigos. Enseñenle a su escuela y la escuela más gruesa que esté, la menos grande, quebrada. Son mis amigos ustedes, si es mi amigo, yo no tengo ni a favor ni a favor. ¿Qué les parece que traigan a sus escuelas? Los escuelas son los chistes. Esperen, patrón. Están hasta más chiquillas, pues, y están redondeadas. Lo que no es, no le van a cortar los toros, para que me entiendan. Están aquí en Ramos. Ahora sí que igual ustedes traigan a sus escuelas y vamos a mostrarlas para que... Bueno, señores, pues ese es el cuento de nunca acabar las escuelas, pero también con el cajón no hay ventajas. Y bueno, el del ganadero defiende lo suyo, los jinetes defienden lo suyo, pero es lo mismo que hemos comentado. Cajones altos, escuelas gruesas, pretales. Aquí la cosa es que lleguen a un acuerdo y al acuerdo que lleguen sea beneficio para... el espectáculo. Pero bueno, era lo que se comentaba. Aquí seguimos, ya estamos a punto de arrancar. Aquí ya están los locutores. Ya está todo puesto para dar un espectáculo en un ratito. Bueno, señores, ya se dieron las cosas. Bastante historia aquí en el estado de Hidalgo. Ya se presentó todo y bueno, se va a poder bueno, ¿eh? Le van a dar un homenaje al chivo de Hidalgo. Hace ya bastantes años pasó el accidente en esta plaza y la empresa hoy quiere darle un presente a este gran amigo. Pero hubo un locutor que estuvo presente en aquel evento y él nos puede decir cuántos años tiene de aquel evento. Turbo R, adelante. Hace 20 años no tenía tanta panza. Imagínense nada más, gracias a Dios. Estamos todavía aquí con todos ustedes, señores. Bien, recuerdo que aquí llegaba a saludarlos en esta plaza de toros. Bueno, señores, pues se les va a dar el reconocimiento a Chivo. Y ya nos vamos con la jugada. Esto va a poner del uno, señores. Ya les dije quién le va hoy, ¿eh? Solamente les quiero preguntar una cosa. Espero tengan su predilecto. Con gusto, hijo. Así que seguimos. Bueno, señores, iniciamos. Ya se dio todo. Sorteo, toros, condiciones entre ganaderos y jinetes. Aceptaron las reglas. No hay excusa. Y que gane el mejor, señores. Y que por lo principal no salga nadie lastimado. Vamos a grabar la primera monta de cada jinete y la última. Y nos vamos a la final con... Más bien, nos vamos al último con la calificación y el ganador de la final. Así que estamos aquí, señores, en el ponciano Díaz de Tula, Hidalgo. ¡Regresamos! Bueno, señores, nos vamos con la primera de la burra. Ahí está ya bien puesto. Es el toro que le tocó. Está de buen tamaño. Es el toro, señores. Para poder en suerte a este primer ejemplar que va a hacer el jugarre. Es la primera de la burra, señores. Así que vámonos a la jugada. Este campo ya está bien puesto. Bien entusiasmado, bien entusiasmado. Así que vámonos. De la madrilla. La fecha, patada, se ha llegado. La burrita de Ticoula. El hombre se comienza. Adiós todopoderosos a Santa María de Guadalupe. A todos los santos sabidos y para verle. Saben que no es fácil el compromiso. Si no es fácil, más no es posible. Y aquí viene la primera para la burra. ¡Vámonos a la monta! ¡A la monta! ¡Ahí lo tiene! ¡A la monta, señores! Aquí sale el rincito que ha hecho la historia. ¡La burrita está pegando! ¡El hombre sigue arriba! ¡Aquí está! ¡Megarrón! ¡Agarrón, muchachos! ¡Esta burrita de Ticoula! ¡El rincito que ha hecho la historia! Ahí está, aguantando y soportando reparos en esta tarde La burrita de secuante y contra Vamos a sacarlo de los tubos, muchachos ¡Venga, aquí sigue! Este vincito Salida rápida y violenta en este todo Muchachos Vamos a pegar los tubulares, muchachos Señoras y señores, la burrita de Hidalgo Así se mata y se acomoda La monta buena por el jinete Vamos a echarle, creo, a la señora Morales Bueno, señoras y señores, la primera es para la burra, señores Nos vamos con el segundo jinete El premio de esta tarde, así que vamos a... Bueno, se viene, se viene el picho Con su primer monta Y es el toro que le tocó, salvo Chaparrito Bueno, vámonos a la jugada, señores La burrita ya no va a participar Queda descalificado Por un golpe que le dio el toro en los tubos Desafortunadamente se le tapó la rodilla Y quien lo chupa es el diablito Pero el diablito ya no participa Entonces la corona está entre cuatro Picho, figurita, solín y píldora Así que esperemos que le vaya bien este carnal Y le quede el toro Así que vámonos a la jugada En este torneo, el rey de Hidalgo Todo listo, todo está preparado Señoras y señores Aquí viene ya Este debe llevar su primer punto Cuenta, ahí está el picho de oro Perdiendo la primera oportunidad Perdiendo la primera oportunidad Perdiendo la primera oportunidad en este torneo Mis amigos Este muchacho picho de oro Vamos a ver en su segunda oportunidad Porque le toca montar otro toro Y cuánto es difícil Vamos a cederle los micrófonos Pues bueno señores Primer porrazo Del picho Nos vamos con la siguiente monta Vámonos ¡Vámonos! Que viene aquí ahorita señores Con su primer monta Le tocó un torazo bien fuerte Está súper fuerte el toro Este es el toro que le tocó Y pues bueno ya está la pildorita Puesto Uno de los favoritos Favorito la pildorita Ese güey de todo se ríe Para la monta se ríe De todo se ríe Suerte pildorita Dios quiera vaya bien al carnal Y salga todo bien Así que vámonos a la monta Porque este es uno de los favoritos Favorito a ganar el torneo Así que ojalá se le den las cosas Y sea lo que la gente está esperando El campeón del rey diga algo Así que vámonos con la piborita señores ¡Vámonos! Nos vamos a la siguiente Venga piborita Venga muchachos Lo que podría pasar Que pase oiga Aquí viene El hombre lo está buscando Venga señores Aquí sale el agua verde Las estrellas del surre La piborita está peleando La piborita está castigando Venga muchachos Es tuyo Es el campeón de las estrellas del surre La piborita está peleando Están soportando reparos en esta tarde ¡Venga paz y siente! 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 ¡Ahí está! en esta ocasión presentes en esta ocasión ahí está regresando los presentes la señores y señores en esta noche es sensacionales bueno señores le quedó que buena monta de la viboreta pero el toraso bien lleno está gordito el cabrón está muy puesto el toro, lo agarró muy bien y lo hizo como quiso la viboreta vamos con la siguiente monta señores se viene solín señores, mi gallo se viene y ahorita está haciendo las cosas muy bien es el toro de solín y pues bueno ya está solín preparándose ahí con su público le están pide y pide fotos antes de montar al infeliz ahí se va a tomar fotos con las chicas mirenlo ahí está solín con las fotos así que vámonos con la monta señores vámonos con la monta y aquí en una monta señores ya se ha pasado una rueda para bailar y en una monta señores apobreza el solín ¡Venga! Solín de Terpeci ahí es el hombro que se queda pardo el solín está comenzándose El primer punto Y no es el panela Y esa la salida larga de este toro Solín de Terpegi Señoras y señores ¡Acelorato! Pues bueno señores Ahí quedó Solín Lo paró fácil Sintió la espuela señores Primer queda para Solín Seguimos señores Se viene la píldora señora Su primer monta Este toro yo lo veo muy delgado Lo veo muy chiquito No torete ni becerro Pero está muy chico Y bueno es parte del sorteo Eso les toca Desafortunadamente el primer toro a Solín Pues no le jugó El segundo muy toro Un torazo Un torazo Hay que decirlo Y bueno Viene píldorita Es correcto Ya está la píldora Agarre este becerro que está muy chico Este toro que está muy chico Y el cajón está muy grande O sea que ya lleva una desventaja bien cabrona La píldora Pero bueno Vámonos a la monta señores Otro de los Que es Favorito para la gente jaripellera Me dicen que no se dice jaripellera Sino jaripera Que vamos a corregir Para la gente jaripera Este toro Es para Solín Para Píldorita Perdón Así que vámonos píldorita Suerte Otro de Los favoritos Así que nos vamos a la monta señores Vámonos a la monta La píldora La píldora La píldora La píldora de Tepeki Vamos a verlo Empieza a correr el tiempo Muchachos Vámonos a la monta señores Y señores Aquí sale La explosión La píldora Está peleando Aquí sigue la batalla El hombre está peleando El hombre está batallando Cuidado El hombre está perdido Es la píldora de Tepeki Ahí Aquí lo tenemos Señoras y señores En esta tarde Logra componer La cúñada La píldora Veilando El explosivo De la batería El brindoncito Señoras y señores Parecía perdido Parecía que se iba Pero logra componer La figura La píldora De esta noche Seré majuro Para ese chaparrito Y así se va Acá de esta noche Buenas noches a la píldora Buenas noches a la píldora Vale pues señores Sí señores Esto acaba de ser Buenas noches a la píldora Buenas noches a la píldora Buenas noches a la píldora Para mí Muy bueno señores Esto es cuando Dejan los ganaderos Montar Con las espuelas A los jinetes Eso es lo que causan A los toros No por eso Los ganaderos No dejan montar Con gantios grandes Y eso yo estoy de acuerdo Debe de haber Una espuela mediana Señores Para que no lastimen A los toros Ahí está la prueba Vean la bola Que les salió En eso Se tiene que decir En eso Se tiene que hacer Énfasis El ganadero Está molesto Es con toda razón Pero bueno Fueron Acuerdos Que se dieron Entre jinetes Y ganaderos Ni hablar Pero Regalo yo las espuelas Para que usen Espuelas medianas El toro trae Una pinche bolota Y de hecho trae No grabar No grabar señores Por favor Ahí trae el pinche huecote Pero bueno Ni hablar Ni hablar Son cosas que Que se tienen Que decir Son espuelas Del tinete Estas son cosas Que pasan En El ganadero Está molesto Pero fue al acuerdo Ni hablar Son consecuencias De Ni hablar Bueno De hecho No querían dejar A montar a píldora Con sus espuelas Pero fueron los acuerdos Y le tocó Ni modo Pero yo Si voy en contra De eso Por eso Así como buscamos Fletales delgados Cajones a modo También hay que buscar Espuelas a modo En este caso Se usó La espuela Del jinete Por el cajón Si hubieran dado Un cajón A modo Un pretal A modo Estoy seguro Que hubieran Montado con espuelas Medianas Pero bueno Es la diferencia Que se tiene Muchas veces Y es el problema Que se tiene Con los cajones En los espuelas Y los pretales Por eso El señor Álvaro López Quiere reglamentar El jaripeo Por eso También Algunos ganaderos Grandes Meten sus espuelas Pero si metieran Sus espuelas Dejarían Que los jinetes Meteran un pretal Delgado Y metieran Un cajón A modo Es la discusión De todo el tiempo Pero bueno Aquí seguimos señores Ya se vienen Las últimas Montas Para sacar Al finalista Y para dar El premio De los 50 mil Barotes Así que vámonos Bueno señores Se viene la viborita Es la última monta Va dos quedas De la viborita Torazo Este es un torazo Se llama El canto divino Este le tocó Y es una Gamadería Que tiene Una historia Grande Del jaripeo Bueno señores Dos quedas Con el señor Vámonos con la tercera Señores Así que vámonos a la monta 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 Ya lo pisó ¡Allávenos! ¡Alláveno! ¡Echale un aplauso al Jiménez de la víbora del esquema! ¿Qué pasó? ¡Ahí está señoras y señores! ¡Morro, morro, morro! ¡Dramático el pedo con la víbora! ¡Dramático! Oiga, vaya que salió bastante dramática la jugada. ¿Qué pasó con el pretal? ¿Qué pasó con el pretal? ¡El puto apretando! ¡Echale el aplauso mi gente bonita! ¡Vaya banda que nos sale a llevar! ¡Esa son las consecuencias! ¡Música sensacional! ¡Eres el tarpe bonita de Jaripeo, señores! ¡La alentina! ¡Esa son las consecuencias! Pero bueno, ellos van a decir que las escuelas... Yo siempre he dicho que los pretales del cajón, pero bueno... Esperemos que esté bien la piborita, está nervioso porque la neta... Quedó abajo la víbora, quedó abajo. Ingeniero, ustedes han sido despidos. ¡De las cosas que no nos gusta ver! ¡Y allá está el morro! ¡Qué viene Solín, señores! Su última monta, dos quedas. Y ahorita va por su última. Después de haber visto lo que le pasó a Píldora, que sí fue dramático. Se le dio por queda, porque el toro se repegó. Eso fue el acuerdo. El toro que se repegara, se cayera, era queda. Así que se viene mi flaco. Esperamos salga bien y no vaya a pasar lo que pasó con Píldora. Pero bueno, este es el toro que le tocó, señores. Que también tiene muy buen tamaño. Este es el toro. ¡Vámonos a la monta, señores! ¡Vámonos! Porque esto se está poniendo color de hormiga. Va a estar difícil. En dado caso que empaten. En dado caso que empaten, se van a jugar un toro para cada quien. En este caso, pues si Píldora ya no puede montar, va a quedar descalificado. Y ya nada más se haría con el que quede empate. En dado caso que haya empate. Así que vámonos, señores, a la monta. Se viene el flaco. ¡Vámonos a la monta! 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 bueno señores quedó la tercera vamos con la píldora bueno señores se viene píldora es un ejemplo para ustedes platicarles un poco de la afición es el toro que le tocó señores y ya está preparándose el píldora ojalá y también vámonos señores a la monta dos quedas señores su última jugada ahí está sí señor listo agarra aquí está aquí está la jugada el público el público el público el público señor la píldora de la catequí está soportando el único potente torno de la yuridense aquí está aquí está el preparo que la ansia mira nomás aquí está este poderazo el libro del cristo señoras y señores una monta extraordinaria de esta tarde noche voten no voten no voten no ahí estamos sí señor señoras y señores mira nomás que torno que es así se va y así se va y así se va y así se va pues ven las señores que jugador que tornazo volaba chulada chulada píldora chulada Ya se empató Colín, Píldora y Víbora Señores, tres Quedas cada uno Vámonos al desempate Vamos a ver, Leoncito, vámonos al centro En absoluto El torneo Rey de Hidalgo Le corresponde a la Dimorita de Bexlarpan El aplauso, señores Solo aplausos Señoras y señores Si ustedes quieren Que sea el campeón En esta tarde, en esta noche Sea Solín de Tepequi ¿Cuál es el aplauso? Público hidalguense Ustedes son testigos Y han observado Jugada, jugada Si ustedes Deciden Que el campeón Del Rey de Hidalgo Debe de ser La Píldora Bríndenme un aplauso ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Víbora o Milo? Y ahora sí, señores Vamos a ver ¿Quién es El Rey de Hidalgo? Véngase Víbora Véngase Píldora Está entre ellos dos Ahora son ellos dos Los que quieran Vieron su trabajo Señoras y señores Vénganse al centro del ruedo Muchachos Víbora y Píldora Por favorcito Al centro del ruedo Únicamente aplausos Señoras y señores Si usted quiere Que el campeón absoluto Y se colone Como Rey de Hidalgo La Víbora de Bexlarpan ¿Cuál es el aplauso? ¡Aplausos! Señoras y señores Público y valgense Si ustedes esta noche Desean que el jinete Rey de Hidalgo Debe de ser ¡Aplausos! 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 Que les den micha y micha y se quiten de pedos. A ver, ¿está cerrado? ¿Se puede un empate? ¿No? Muchachos, muchachos, va sin gritos y sin aplausos. ¿Quieren a la píldora con un campeón? Píldora y Vígora, está el dilema. ¿Quieren a la píldora con un campeón? A la píldora. ¿Qué deciden? ¿No iba a haber toro aparte? Sí. Píldora de Tepeji. ¿Sí? ¿Píldora? Rey de Hidalgo de esa noche, señoras y señores. Sí, bien ganado. ¿Usted lo decidió? Bien ganado. ¿Usted lo decidió? ¿Qué deciden? Vígora. Yo les voy a decir una cosa. Para mí. Ahí está el campeón de Hidalgo, señores. Para mí estos dos giletes, la píldora. Felicidades a la píldora. Felicidades a la píldora. ¡Hurir en la página de Hidalgo, señores y señores! ¡Felicidades a la píldora! ¡Gracias a la píldora! ¡Listo de mi, de mi padre que siempre nos acompaña! no aceptan el gane de píldora no es parte del show y este canal en esta noche es un éxito vaya jinetes vaya a todos vaya jugada un éxito este torneo el rey hidalgo señores y señores plaza de todos muy cieno días desde las gracias adelante con música muchachos ahí está el campeón 50.000 baros se me fue mi gallo terminamos señores nos vamos con un más o menos buen sabor de boca porque hubo buenas montas pero si no se cumplió con lo que prometió el organizador la empresa que fue diferente si cumplieron con todo lo prometido pero el tal cual el que hizo el proyecto del rey de hidalgo dejó mucho que en cuanto a cajones y en cuanto a las condiciones de los de los jinetes tanto que hubo toros lastimados con unas bolotas impresionantes por las espuelas que no es culpa de los jinetes porque no les dieron condiciones de un pretal y un cajón pero bueno felicidades a la píldora felicidades a la empresa el mayor que fue el que organizó el evento y pulsa al compa de del rey hidalgo hay que cumplir con lo que se promete canal en cuestiones de dar espectáculo así que nos vemos en el próximo evento señores a través de rebelde tv gracias por activar la campanita suscribirse y compartir los vídeos nos vemos en el próximo vídeo felicidades pildorita felicidades empresa el mayor y felicidades también al rey hidalgo por todo lo que hizo que no cumplió con lo que nos prometió así que nos vemos adiós 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 adiós